He visto varias personas ya hablando mucho acerca de todos los resultados que se filtraron. A mí no me interesa saber los resultados que se filtraron, ¿sabes? Esperamos más de un año por este momento para que ustedes vengan a arruinarlo. No. Son unos aguafiestas. ¿Qué ganan con eso? ¿Ganan dinero? No. ¿Ganan fama? No. ¿Ganan orgullo? No. Entonces, mi top de Mexicano Universal se lo publiqué por Instagram. Héctor J. Cermeno. Me gustan muchas chicas. Me gusta Jalisco. Me gusta Nuevo México. Nuevo México. No. Nuevo León. Me gusta San Luis Potosí. Andrea Mesa. Colima. Y se lo publiqué por allá. Mi top 3 es San Luis Potosí, Andrea Mesa y Andrea Basarte. Andrea Mesa es mi ganadora. Desde el momento que se postuló esa chica yo dije, va a ganar. Y tenía mi duda con Nuevo León, pero viendo en la concentración a las dos, Andrea Mesa le lleva una morena a Andrea Basarte. Y espero que gane la corona en Mexicano Universal porque ella sería top 3 fijo en Miss Universo. Mañana tengo que trabajar. A las 7 de la mañana. Y Andrea Basarte de Nuevo León, es reina norteamericana. Me gusta y me alegra que hayas ganado en las 3 coronas. Me haces orgulloso porque la tenía en mi top 3. Y mira, está en el top 3 de coronas. Ana Karen. Ella fue a Miss Tierra en el 2017 y ha mejorado muchísimo. Ha mejorado muchísimo. Me alegra que vaya Miss Charm. La mete en mi top 5. Está en mi top 5. Es una reina increíble. Fue una buena sorpresa porque usualmente teníamos a las típicas favoritas. Chihuahua, Ciudad de México. Pero cuando veía a San Luis Potosí en el depil en tras de baño dije Esta niña va a llegar arriba. Y mírala, top 2. La maestra latinoamericana universal es la señorita Ángeles Castro del Oaxaca. ¡Wow! Ella misma está súper sorprendida, no se lo cree. Ella llegaría a Estados Unidos a representar a México en nuestra latinoamericana universal. ¡Felicidades! Está muy emocionada. Qué calor hace, Dios mío. Estoy sudando. Por favor que pase Sofía Aragón. Claudia Lozano. Sofía Aragón con todo este drama no podrá entregar su corona. Así que Claudia Lozano va a entregar la corona. Los que querían a Claudia Lozano como reina el año pasado, ahí la tienen. Puebla llegó lejos. Puebla llegó lejos. El segundo lugar será... ¿Verdad? ¿Me quiero dar una visión? El segundo lugar... ¿Aún no? ¿Es suplente? No, vamos a nombrar. Segundo lugar y suplente. Así es. Y daremos los indicadores. Díganme el resultado y ya de dónde hablar. Ciudad de México. Brenda Smith. De Ciudad de México. Débora Jala Sinaloa. Es decir, Débora casi gana. No estaba en mi top 8. Honestamente no. Es linda, es bella. Pero no la vi como en su máximo... Expresando su máximo potencial. ¿Ves? Se toman de las manos las chicas, pero igual tienen unas mascarillas transparentes. ¿Cuál es el sentido? Muchos agradecimientos esta noche. Gracias, Lupita. A veces solo por ser mujer nos toca más fuerte. Pero nos mantenemos firmes. ¡Llegan los resultados! ¿Qué tanto ganan? Dios. Me gusta que los nombren así como... Tipo Miss Mundo. Que las chicas se agarran y solamente una es la ganadora. Una representante para el certamen Miss Universo será... Chihuahua. Debe ser ella. Y esto es el concurso más importante a nivel mundial. ¿Qué tanto habla esta mujer? ¡Andrea Mesa de Chihuahua! ¡Tenemos a Nueva Reina y eres tú, Andrea Mesa! ¡Chihuahua, brinca! ¡Felicidades! ¡Felicidades Andrea Mesa de Chihuahua! Lo que me alegra de esto es que... Este es el segundo año consecutivo en que mi ganadora gana a Mexicano Universal. El año pasado me hicieron caso con Sofía de Algon. Sofía llegó al top 3 de Miss Universo. Y no dudo en que Andrea Mesa va a llegar también al top 3 de Miss Universo. Esta mujer es hermosa, se ha preparado, está estilizada. Recuerdo que cuando se coronó como Chihuahua... Estaba como... ¡Andrea, tienes que ejercitar! Tienes que estar un poco más estilizada. Y ahora sí se ve en su máximo potencial. Es hermosísima. Es una chica que va a llegar Ledo y va a dar la pelea a México. Ahí tienes a tu reina. Sientas orgullosos de ella. Y no sean buenas perras con las otras reinas. Porque ya sé como... Son unos fans que odian a otras reinas y se ponen a insultar. No. Simplemente apoyan a su reina. Es hermosísima. Es hermosísima y me alegra muchísimo que México esté tomando buenas decisiones. Desde 2019 para acá. Me encanta su reina. Honestamente me encanta su reina y felicidades. Un gran mes. Espero que lo hagas excelente Miss Universo. Tú eres una reina de pies a cabeza. Y demuestra eso Miss Universo. Del mundo para el universo. ¿Qué les parece su reina? Comenten aquí. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!